Para mí, ser michoacano, creo que va mucho más allá del tema geográfico, nada más. Yo considero que ser michoacano es ser alguien que nunca se rinde. Porque somos gente que siempre hemos visto que el esfuerzo, que el trabajo duro siempre rinde frutos. Me encanta, me encanta. Estoy muy orgulloso de mi estado, de mi ciudad. Gente muy trabajadora, muy generosa, muy aguantadora también. El michoacano lo ves y siempre ahí está resistiendo. Ante la adversidad, el michoacano siempre te va a tender la mano, siempre te va a ayudar. Siempre va a estar ahí para hacer más fácil el trago amargo. Creo que tenemos mucho orgullo en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en la gastronomía, en nuestras expresiones artísticas, culturales. Entonces es bien bonita la idea y el sentido de comunidad que tenemos aquí en Michoacano. Nos identificamos porque somos siempre personas de trabajo, de lucha constante y de un deseo de superación continua. Yo creo que un michoacano no se deja porque no está en nuestro ADN. Cuando sucede alguna adversidad, que buscamos cómo proteger al de enfrente, porque al de enfrente también somos nosotros mismos. Tenemos esta fuerza y esta valentía para siempre hacer las cosas y salir adelante. Ante la adversidad, el michoacano se apoya. Michoacán no se deja. Michoacán no se deja. Michoacán no se deja. Porque nunca se ha dejado. Michoacán no se deja. Michoacán no se deja. ¡Gracias!